Cami, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Hola chicos, hola, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? ¿Estás en el medio del campo? Estamos con Piero Achugarri. Sí, estamos acá, en un lugar, les digo, lejos de todo, pero muy, muy, muy lindo. Estamos en el Parque Esculturas y Galería de Piero Achugarri, que es galerista de arte. Y lo primero que le queremos preguntar es, ¿qué es ser galerista de arte? Hola, buenos días. Hola, buen día. El galerista se ocupa de promover artistas y desarrollar la carrera de varios artistas en el mundo y obviamente de vender cuadros, que es la principal actividad que sostiene la galería. Bueno, sabemos que estuviste también en muchas partes del mundo trabajando, sos italiano. ¿Cómo nace el amor así al arte? ¿Tiene que ver con lo familiar? Bueno, seguramente lo familiar ayuda. Yo nací en el arte y siempre me gustó desde pequeño, pero de a poco vas desarrollando tu propio interés en determinados artistas que después fueron los que hacen la identidad de la galería. Estás viajando mucho también por trabajo y estás, bueno, mantenés otras galerías de arte. ¿Cuántas galerías estás en este momento actualmente? O sea, la galería principal es acá en Garzón, pero desde acá yo voy al mundo porque participo en muchas ferias de arte. Y bueno, ahora cada vez el sistema del arte es más global y hay que estar en varios puntos al mismo tiempo para promover a los artistas. Bueno, acá en Garzón, donde estamos, les cuento que es un espacio de 159 hectáreas donde eligen combinar naturaleza con escultura, no naturaleza con arte. ¿Por qué es esta elección? Y es un poco, o sea, acá hay artistas de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, Brasil. Ahora van a ingresar otro de Brasil, un americano. Es un poco la idea que los artistas por necesidad y las galerías por necesidad se encuentran en ciudades grandes como París, Londres, Hong Kong, Nueva York. Y estas ciudades en realidad tienen mucho que ofrecer, pero al mismo tiempo también tienen mucho, quitan mucho al ser humano. Y esta es una experiencia al revés casi. Es alienarse de la ciudad y poder reencontrar la naturaleza y su propio mismo en este entorno. ¿Es tu rol elegir qué esculturas vienen para acá? ¿Cuáles se exponen? Sí, claro. Todos los artistas que están aquí fueron elegidos por mí. Y bueno, todas las muestras también son artistas que yo creo que van a tener una gran trayectoria internacional. ¿Y te ha pasado ya de cambiarlas? ¿Desde el 2013 has cambiado alguna o es solamente incorporar? No, o sea, una vez que se ubica una escultura, queda así. Porque son de 8 o 10 metros y es movimentación con grúa. Y bueno, o sea, una vez que un artista entra en un parque, es imposible quitar. Claro. ¿Hay alguna escultura que sea artista repetido? ¿Tenemos más de una del mismo artista? En realidad sí. Hay tres esculturas de Daniel Papaleo y dos de Pablo Chugarri, que es mi padre. Y bueno, una es César Roja y una es la grande a la entrada. ¿Esto está abierto para todo público? ¿Cómo son los horarios? Entonces, el parque de esculturas está abierto a todo el público todo el año y la galería en este momento, como es una muestra de un artista que se llama Tulio Pinto y es muy experimental, está sobre apuntamiento, o sea, que se manda e-mail y sobre cita. Entonces, tenés que estar, o sea, te tienen que confirmar que vengas para poder asistir, digamos. Exacto, o sea, cada vez que uno quiere hacer una visita a la galería para esta muestra, que es hasta el 22 de abril, manda un mail a la galería, info.pierochugarri.com y ahí organiza conmigo, con mi asistente, para una cita. Muchísimas gracias, Piero, gracias por recibirnos acá. Te hicimos madrugar, te hicimos venir hasta acá, que es lejos. Mirá, se vino desde Italia, Piero, para recibirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, chicos, nos reencontramos en un ratito nomás. Gracias, Camil. Qué lindo móvil, qué divino que se puede lugar así. Hubo una idea, ¿no? Sí, sí. Qué generoso, Chugarri, también haber generado ese espacio, ¿no? Ese espacio. Y acá, ¿no? Claro, un poquito. Y sí, además se exponen de diferentes países, artistas de diferentes países. Y hay actividades gratuitas también, re lindas, estuvo el ballet en su momento, y uno va con sillita y se acerca hasta ahí, puede disfrutar del arte para todos. Claro, una concepción de ver los artistas, además desde otro punto de vista, porque como él decía, hay diferentes museos en diferentes centros del mundo, como Londres, como Nueva York, todo, pero son lugares donde se concentra mucha cantidad de artistas, pero lugares donde uno puede ver la escultura o el trabajo del artista a cierta distancia. En esto tenés, lo ves desde lejos, de cerca, de diferentes perspectivas. Está muy interesante. Muy, la verdad que sí. Impecable. ¿No vamos a Japón? ¿No vamos a Japón? ¿No?